Inocencia, inocencia, encarnación, adelante, despabilate. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, como apunta, mientras pasan las horas, la falta de respuesta de las autoridades del gobierno han provocado que se hayan intensificado la manifestación de protestas en el sector del distrito municipal de Las Palomas, del municipio de Ezey, al medio de la provincia de Santiago. Los escombros han vuelto a ocupar las calles, también lo que tiene que ver con el caso del comercio, mantiene cerradas sus puertas. El tránsito es parcialmente muy lento en ese sentido. Y hoy nueva vez los convocantes de las diferentes organizaciones han estado manifestando que exigen que las autoridades cumplan con la promesa del caso de la construcción de cancha, casa, club, así como el asfaltado de varias calles aquí en esta parte de Santiago. Es parte de los reclamos, así como la terminación de un centro educativo como ayer ya la murió planteaba. Vamos a escuchar entonces sobre esta manifestación por 48 horas que han estado convocando los comunitarios en esta parte norte de la República Dominicana. Mientras tanto aquí también podemos evidenciar a gente de la Policía Nacional que tratan de despojar los escombros lanzados, botellas, gomas encendidas, así como algunos árboles que han sido también lanzados. Escuchemos parte entonces de lo que han estado entonces manifestando estos dirigentes en torno a estos reclamos. Ya vieron como la comunidad se está manifestando, que agresió el movimiento y en las próximas horas será más agresiado porque la gente tiene una intolerancia grande ante la gobernadora y obras públicas. Se dice que después de las 2 de la tarde se va a hacer una evaluación de movimiento a ver si lo puede entrar a la DAE a licitar el medio y hay más de un tapón en la terminal de Duarte porque ellos se han mostrado insensatos ante la comunidad. Está confirmado ya que de no recibir respuesta a las 5 de la tarde, la parte baja de Moca también se va a manifestar y sectores de licitar el medio. Hay mucha persecución, pues la policía, un compañero, una patrulla de la policía ya lo arrolló. Condenamos eso, que la policía maltrata, vea, a nuestros ciudadanos. Iba a ayudar a hacer su casa, a venir de trabajo y una móvil a la policía lo arrolló, tiene un brazo roto y muchos pelados, tiene dos dedos de los pies también rotos. Estamos de acuerdo con eso, sí, porque hay que arreglar los callejones y las cosas. Y hay muchos callejones que están en mal estado. Hay que tratar de ver si el gobierno nos ayuda y que nos mande un poco de asfalto para arreglar los callejones. Pero supuestamente la huelga es porque termina la escuela Fidel Jorge. Están luchando por que se haga un multiuso, con una cancha para recreación de la juventud y de la comunidad. Y otras demandas que ellos están luchando. El pueblo exige las cosas que necesita y lo veo bien en ese sentido. Bueno, aquí en Licea y Las Palomas lo que necesitamos son el alcantarillado coloacal, que hace muchos años que en Licea y Las Palomas se está luchando por eso. Yo estoy de acuerdo con la huelga, tú sabes. La huelga es muy buena porque viene a mejorar las condiciones de donde uno vive, tú sabes. Pero a la misma vez afecta al que anda buscándose la vida en la comida, tú sabes por qué. Porque tiran todas las cosas que ellos hallan por la calle, las tiran en el medio de la calle, tú sabes. Entonces eso le trae problema a la persona. Pues bien, le cuento, Lamur, que así como usted ha podido observar y los amables también televidentes en torno a estas manifestaciones, la cual también la comunidad ha dado su respaldo a este paro por 48 horas que inició ayer y aún se mantiene. La consigna de estos residentes de esta parte de La Palomas, distrito municipal, perteneciente a la provincia de Santiago. Estas manifestaciones también se han sentido en los últimos días, también en la parte baja de Moca y otras zonas que han estado reclamando obras similares. Es parte entonces de la información. De esta forma entonces nosotros retornamos con ustedes allá a los estudios.